Buenas noches, recuerda que puede interactuar con nosotros a través de este espacio, estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook, búsquenos como arroba soyautonomounap y nuestros seguidores en las redes han compartido sus comentarios sobre temas que ya han sido publicados en Soy Autónomo Televisión. Sobre la línea del páramo de Santurbán, Jaime Enrique Payares Espinosa en Facebook nos escribió. Las empresas mineras en Soto Norte causaron daño en viviendas y vías públicas por el paso de volquetas de más de 60 toneladas en municipios como Matanza, Suratá y California. Nunca dieron la cara ni respondieron. Acerca del tema de panorama de la presente emisión sobre la creciente tuberculosis en Santander, arroba Ramiro Anaya 2 comentó en Twitter. Con este sistema de salud, una enfermedad grave. Tendrán que vender carro o casa y los pobres serán remitidos al cementerio. Sobre el mismo tema, Irse Méndez escribió. La tuberculosis es una enfermedad muy delicada, no solo por sus síntomas, sino también por la facilidad con la que se puede propagar. Lo invitamos a seguir participando a través de nuestras redes sociales, enviando sus comentarios en Twitter y Facebook. Búsquenos como Soy Autónomo Unap.